2 toneladas, 24 kilos de marihuana y la suma de 485 kilos de cocaína. Hay 3 personas detenidas, 2 costarricenses y un nicaragüense. Los 2 costarricenses son de apellido Irias Ramos y el nicaragüense de apellido Membreya Hernández. Les debo aquí indicar que el capitán del navío de apellido Irias Ramos ya había sido detenido en el 2019.